Bueno, bienvenidos al programa, al Foro de Expertos. Somos Factoría Cultural, que somos un vivero de emprendedores de la industria creativa. Y todos los jueves tenemos este programa de charlas gratuitas con inscripción previa al que asisten personalidades, digamos, que nos inspiran del mundo cultural y creativo. Así que nada, hoy tenemos la suerte de contar con Ricardo Gasset, que es sound painter. Me imagino que algunos de los que estáis aquí sabéis lo que es sound painting, pero bueno, un poco para resumir, es un lenguaje de signos para la composición multidisciplinar en vivo. Y bueno, él nos va a contar un poquito más sobre en qué consiste esta disciplina y cómo se aplica la creatividad con esta disciplina. Os dejo con él, muchas gracias por venir. Luego podéis preguntarle. Pues buenas tardes. Habitualmente hablo sin micrófono, pero como tenemos que grabar la sesión, necesito cogerlo como si fuera Mike Wazowski, así que tengo que ir un poco así. No sé si se me oye bien o no, porque yo al no tener retorno, poquito, pues tenemos que subir el volumen. Yo hablo, tú me oyes, mejor, 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 cuando digáis bien, os levantáis, a ver. Cuando está bien, 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 ya está bien. Pero no os habéis levantado, ¿no? Hay que levantarse. ¿Está bien? ¿Está bien o no? ¿Sí? Vale. Ya está. Perfecto, muy bien. Bueno, lo voy a intentar, ¿eh? Porque me va a costar tener las manos quietas. Bueno, yo soy Ricardo Gassent, soy músico y soy sound painter. Y vengo aquí dentro de lo que es el programa de Foro Expertos para hablar sobre la creatividad. Hay una serie de charlas sobre la creatividad. Y en este caso lo que yo puedo aportar es el enfoque que tengo con la creación artística utilizando un lenguaje que se llama sound painting. Bien, ¿me oís más a mí o a los niños? ¿A mí? Perfecto, muy bien. Bien, entonces, ¿qué es el sound painting? El sound painting es un lenguaje de signos que se utiliza para componer en tiempo real con música, danza, teatro y artes visuales. ¿Lo podría repetir alguien? Complicado, ¿no? Bueno, lo voy a explicar todo eso un poquito. Estoy aquí porque el sound painting es una buena herramienta, una muy buena herramienta para el desarrollo de la creatividad. Con adultos, con niños, para todas las personas. Como he dicho, el sound painting es eso, un lenguaje de signos. Luego yo haría cosas como estas. Sin micrófono. Y entonces se respondería. Es un lenguaje, es para comunicar y pedir determinadas cosas a los artistas, en este caso. El título es eso, una herramienta multidisciplinar para el desarrollo de la creatividad. Es una herramienta porque, como todo, depende de cómo se use. Si yo tengo que matar una mosca y utilizo una escopeta, pues tengo muchos problemas. Pues depende de cómo utilice yo el sound painting, pues puedo utilizarlo como una buena herramienta o como no. Eso depende un poco de quién lo utilice como todo. Entonces, nada, no te preocupes. Y digo una herramienta, no la herramienta, porque es una. En la vida existe la mejor cosa del mundo, no existe. Entonces, es una de ellas que funciona muy bien en este momento de la vida, donde estamos y que compartimos todos. Entonces, bueno. Multidisciplinar porque se hace con música, danza, teatro y artes visuales. ¿Lo podéis repetir? Yo he oído más a los niños. Música. En sound painting subir el volumen es así. A ver, otra vez. Vale, ya, ya, bien. Y eso, el desarrollo de la creatividad. Desarrollar la creatividad. Porque la palabra desarrollo es importante, porque ya es algo que tenemos dentro. ¿Qué es la creatividad? ¿Alguien lo podría definir? En privado, si no estuviéramos aquí. No oigo. Explorar. Más definiciones. ¿Qué es la creatividad para vosotros? Expresar tu interior. Vale. Bueno, para mí la creatividad es algo que tenemos todas las personas. Es algo innato. Todas las personas tienen capacidad creativa. Lo que nos diferencia es el tipo de creatividad que cada uno utilizamos y los talentos creativos que cada uno tenemos. No todos tenemos los mismos talentos creativos. Esto sería imposible. En la vida no hay nada que sea igual. Pero sí que todos tenemos capacidad creativa. La creatividad es, digamos, lo que nos hace diferentes al resto de seres vivos. Todos los seres vivos están definidos. Nosotros no. Nosotros nos podemos crear en cada momento de nuestra vida. No sabemos para qué venimos y, de hecho, tenemos la posibilidad de crearnos día a día. Eso es lo importante. Entonces, por naturaleza, somos creativos. Los niños, aunque han cantado el cumpleaños feliz, que lo conocemos todos, pero son más creativos habitualmente que lo que aparecemos los mayores más aburridos. Que no es este el caso, que yo os veo muy bien. Pero ese estado, digamos, es algo que hay que mantener. La creatividad para mí es, bueno, podemos decir que hay una serie de acciones. Podemos decir que, por supuesto, la naturaleza es creativa. Lo que crea es la naturaleza, seguro. El ser humano es creativo. Los seres humanos tenemos capacidades diferentes, creativas. Y, además, las capacidades no son iguales entre unos y otros. Y, para mí, la capacidad es algo que se puede trabajar, se puede desarrollar. ¿Qué es la capacidad? Para mí es un estado del ser, de nosotros mismos. Es un estado de apertura que es muy importante mantener vivo. Entonces, desde ese enfoque, el sound painting funciona muy bien si lo utilizamos bien. Como he dicho, es una herramienta. Hay cosas que nos ayudan a ser creativos, ¿no? Decidme alguna, algo que os estimule. El baile. El baile te hace ser más creativa. Tú, después de bailar, eres más creativa. Te lo pasas muy bien. La música os hace ser más creativos. Escucháis música y después... Tocar música. Tocar música. Cantar. Cantar. La naturaleza. La naturaleza. Estar con niños. Estar con niños. Bien. Viajar. Viajar. ¿Vale? Interpretar. Interpretar. ¿El qué? El teatro. ¿El teatro? Vale, actuar. Entonces, ser... Interpretar. Muy bien. Bueno, hay cosas que ayudan a la creatividad, ¿no? Bueno, yo hablo desde mi punto de vista como artista. Creo que la semana pasada vino alguien a hablar de la creatividad para los videojuegos. Que los pondría desde otro punto de vista, pero... ¿Cómo? Es la siguiente. Ah, no es... Ah, pues ya sabéis que la semana que viene viene alguien a hablar de la creatividad en los videojuegos. Muy interesante. Bueno. Sobre todo la capacidad de tener asombro nos hace estar más creativos. Cuando algo nos asombra, ya te está despertando. Si algo te atrae, si te genera atracción, ¿no? Igual, te hace estar más abierto, más en movimiento, ¿no? Que es cosas de las que hablabais. Si además tienes un interés, también esas cosas favorecen, ¿no? En intentar, en ser creativo. Y la necesidad. La necesidad también nos hace ser creativos. Si tenemos frío y no tenemos... Yo qué sé. No tenemos gas. Tenemos que buscarnos la vida un poco a ver qué vamos a hacer para no tener ese frío, ¿no? O, bueno, para la necesidad puntual que tengamos. Todos hemos tenido la primera casa donde tienes pocas cosas y con pocas cosas tienes que ser más creativo, ¿no? Entonces, cosas que quizás van en contra. Digo quizás, ¿eh? Pueden ir en contra de lo que sería creatividad o ser creativo. Yo creo que lo que llamamos confort, ¿no? Un exceso de confort nos puede hacer quizás estar más en nuestra zona de comodidad, de confort. En una zona nuestra de control. Nos hace ser menos creativos seguramente el exceso de bienestar. Y, bueno, decidme alguna que os hagan menos creativos. La televisión. Encendida. Vale. La monotonía. ¿No estaréis de acuerdo que el ir a trabajar todos los días... Hay que ir a trabajar, ¿eh? Yo no he dicho que no hay que trabajar, pero ir a trabajar todos los días a la misma hora, otra vez con las mismas cosas... Ser la monotonía nos limita muchísimo. También a los artistas. Los artistas hacer todos los días lo mismo es muy complicado. Por eso ser profesional de la creatividad es una cosa difícil. Porque dedicarse a algo continuamente de 8 a 10, pues no es posible. Por eso decía que es un estado de las personas, un estado del ser humano, que podemos, igual que hacemos yoga o igual que viajamos para estar en contacto con nosotros, bailamos... Es algo que nos hace estar en contacto con esa parte interior nuestra, que es esa parte creativa que no está definida y que solamente viviendo es como la creamos, ¿no? Bien, después de esta charla grande, os lo enfoco es hacia el soundpainting. Como decía, el soundpainting es un lenguaje de signos. Un lenguaje de signos significa que es algo que tiene que comunicar cosas, ¿no? Un lenguaje tiene una frase. Para decir frases utiliza una estructura. En la estructura tiene que haber una sintaxis, ¿no? La sintaxis en el soundpainting dice quién hace una cosa, qué cosa hace, cómo y cuándo. Por ejemplo, voy a intentar así, sin soltar mucho el micrófono, no sé que sí podré. Yo puedo decir que todos hagáis un sonido largo. Sería así. Hacedlo con la voz, a ver. Bueno, se ha estado muy bien, ¿no? Sabíais que era... no lo conocéis, pero bueno, esto es el... Sonido largo, ¿no? A ver. Bien, y con movimiento, es un movimiento continuo a la misma velocidad, que podéis un poquito explorar. Sin voz y con movimiento. Yo ahora no he utilizado ninguna sintaxis, pero habría que... ahora llegaremos a ello. Es una herramienta multidisciplinar porque se utiliza con distintas disciplinas y entonces lo interesante es un poco que esto... Es como si hiciera una línea, ¿verdad? En música se llama un sonido largo. En danza es un movimiento continuo, fluido a la misma velocidad, ¿no? Para un actor es quedarse enganchado en una sílaba, en una de las consonantes de la primera sílaba de una palabra. Pensad en una palabra y quedaros enganchadas en una consonante o una vocal. Pensad. Habladla. Creatividad, iba a decir, me he quedado en la R. A ver, ¿cuál es la vuestra? Vale, entonces con la voz normal sería como un cantante. Con el movimiento. Y con un actor, que sería en la sílaba. Vale, pues entonces los contenidos. Esto es un contenido en sound painting. Es como en el prisma de Newton, cuando le das la luz blanca. Entonces, le das la luz y se descomponen los colores. Pues cada contenido se descompone en cada disciplina de una manera. ¿Vale? Pero hay, digamos, una relación entre ellos. En la sintaxis, hay que decir, como he dicho, quién hace una cosa. A ver. Voy a soñar con el micrófono. Bueno, que es el sound painting, que es lo que he explicado antes, ¿verdad? Es un lenguaje de signos creado para la composición multidisciplinar en tiempo real con música, danza, teatro y artes visuales. Lo creó Walter Thompson. Es un señor que está vivo, para que lo sepáis. Se creó en la época de Bustock en Nueva York. Y en la época de los hippies, o sea, cuando el gran festival y todo eso. Esa es la época de la... Se exploraba lo aleatorio, lo... Bueno, todo lo que fuera vivir el presente de otra manera. Funciona a través de la sintaxis que os he dicho, quién, qué, cómo y cuándo. Y a eso vamos. Como se utiliza con... Bueno, vosotros sois los artistas hoy, ¿eh? Yo soy el sound painter. Entonces, si yo me tengo que dirigir a todos vosotros, el gesto es este. ¿Vale? A ver, repetidlo vosotros conmigo. Muy bien. ¿Eso significa? Hacedlo y decidlo. Vale. Si, por ejemplo, alguien está bailando, yo puedo decir que esa persona continúa y el resto, ¿vale? Los otros. Entonces, eso significaría el resto o los otros. A ver. Muy bien. Entonces. Bien, pero yo quiero dirigirme a ti. Eso es. Tú. Vale, a ver. Vale. Puedo dirigirme por grupos. Eso es. No. A ver, repetimos. Grupo de tres no. Grupo tres. Grupo tres. Por curiosidad, el 10 es así. El 15 es así. El 15 es así. Eso es. ¿Se oye bien? Sí. Te puedes dirigir también, porque lo interesante es que todo no sea predecible. Dice, bueno, pues quien quiera, quien quiera que haga una cosa, ¿no? ¿Cómo es quien quiera? Eso es. Bueno, esto ya tiene mérito. Soy capaz de sujetar. Bien. Vale. A quien quiera. Y luego, pues en los colectivos siempre hay hombres o mujeres. Bien. Entonces, para mujeres, para hombres es así. Este está cogido del lenguaje de sordos de Estados Unidos. ¿Vale? Es así. Hombres y mujeres. Es por el lazo del sombrero del oeste. En España es así. Mujeres. Hombres, por la barba. Y en Francia es así. ¿Vale? Habitualmente yo utilizo el americano y ya está, que es el original. Y luego están las familias de instrumentos. Tenemos músicos. ¿Qué más hemos dicho? Actores. Actores, bailarines y artistas visuales. Pues mira, artistas visuales. ¿Vale? Actores. No, da igual. Bailarines y luego músicos. Bailarines y actores. Actores. Todos. Restos. Tú. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. para quien quiera. Chiché. Para francés. 中国 1, va a ser francés. Música. A33. Actores. No lo he explicado, no me preocupes. Vale, eso para el quién. Y luego los músicos, los instrumentos se dividen en familias, que sé que todos lo sabéis porque es los de viento, madera, ¿verdad? Que lo sabíais, el otro es viento, metal, percusión, cuerda, cantantes y luego también se utilizan los aparatos electrónicos. No es el microondas, se utilizan ordenadores, ventiladores y cosas que hacen ruidos electrónicos, ¿vale? Sintetizadores también. Pues por ejemplo, para viento, madera, viento, metal. Cuerda. Sí, es por el alma de Tutankam. Los instrumentos de cuerda tienen una parte interior que se llama el alma. Es una pieza que separa la tapa de arriba y la de abajo. Entonces se llama el alma, es lo que le da el sonido especial al instrumento. Entonces, pues, percusión, cantantes y aparatos electrónicos. A la banda. Hombre, mujeres, músicos, maigarines, actores, artes visuales, viento, madera, viento, metal, cuerda, visión, música electrónica, voz. Vale. Pues ya empieza a ser creativa como herramienta, ¿ves? Esto está bien. ¿Quién? ¿Luego el qué? Pues está el sonido largo. Lo contrario es el sonido. Eso es. Pues eso se hace... ¿Quién, qué, cómo y cuándo? ¿Quién, qué? Ya tenemos dos materiales. Y hay otro... Si no se dice el cómo, pues se hace como uno quiera. Uno es libre de hacerlo como quiera. Si no, pues podemos decir... ¿Qué podríamos hacer con un sonido largo? Pues podríamos hacerlo, por ejemplo, con la boca cerrada. Es así. Eso es, ¿no? Yo diría la sintaxis sería... ¿Esto significa con? ¿With? ¿Con? ¿Borrar? Vale. ¿Y cuando? Bien. Pero faltaría que yo dijera cuándo tenéis que hacerlo. Entonces, hay dos maneras de empezar. Una es inmediatamente y la otra es tenéis cinco segundos para empezar cuando decidáis. ¿Vale? Eso es la de cortesía. De los cinco segundos, entrad cuando queráis. ¿Ha quedado más o menos claro? Voy a coger... Bueno. Muy bien, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Es que estoy sufriendo con el micrófono. Vale. Muy bien. Hay sonidos agudos, hay sonidos graves. No hay posibilidad de dejar el micrófono, ¿verdad? Tengo que tenerlo encima. Bien. Bueno. Esto puede ser si utilizamos varios espacios en el soundpainting que pueden ser agudos, pueden ser graves o pueden ser medios. Entonces, utilizamos un espacio que éramos el imaginario, que es el espacio vertical. ¿Vale? Esto sabréis lo que es. Bien. Gracias. Gracias. Vale. Agudos, graves, esto es continuar, ¿no? Bien. Quién, qué, cómo y cuándo. Siempre hay que esperar al cuándo, ¿vale? Hay un material que es muy divertido, que es como una especie de sonidos muy aleatorios que se mueven muy caprichosamente. Se llama puntillismo. Gracias. ¿Bien? ¿Bien? Vale. A los niños es el que más les gusta. Bien. Y luego hay un material que es rítmico, o sea, tiene que responder a un pulso. A ver, ¿vuestro pulso cómo es? Bueno, después de esto nos contratan aquí. Bien. Bueno, como su nombre indica es mínimo, minimalismo. O sea, hay que hacer un material pequeño que se va a repetir. Podría ser una célula que se repite. Por ejemplo, o podría ser lo que cada uno queráis, ¿vale? Pues ahora, arrancaros. No, 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 no. No, 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 no. En mi cuerpo debería ser una M, pero como es lo que tengo, no. Una M. Minimalismo. Minimalismo. Entonces, los cuatro contenidos principales. Soy muy disciplinados. Gracias. Ahora solamente decirme el nombre de lo que es. Vale. ¿Hacéis el contenido? A ver. A ver. A ver. ¡A ver. ¡Ahhh! 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 Seguid, 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 seguid. Este gesto que voy a hacer significa silencio. Gracias. 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 Aplausos. 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 Muy bien. el sound painting es un lenguaje que está creado para hacer cosas en tiempo real, en vivo, en el momento entonces muchas herramientas o gestos de los que tienes para aprovechar el momento y hacer cosas con él entonces utilizamos este del silencio como os he explicado, hay otro que es pues si uno está pues hablando y quedarse enganchado pues como cuando quedarse enganchado en algo imaginaos que estáis hablando y yo os hago este gesto voy a intentarlo pues hablad hablad, 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 hablad pero fuerte que se pueda oír que se pueda oír Gracias. 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 ¿Cómo te llamas? ¡Eres un artista maya! Y has adivinado la primera norma del sound painting. ¿Sabes cuál es? Que no hay error. Es muy importante. Porque en el sound painting... ¿Tú qué querías hacer? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tenías ganas! ¿O no? Pues ya está. Entonces, lo importante del sound painting es que no hay error. Yo propongo una cosa y vosotros respondéis. Pero muchas veces uno entiende otra. Entonces, es más importante hacer lo que uno ha entendido que hacer lo correcto. De hecho, ha sido muy interesante. ¿Sí? Entonces, cuando uno se equivoca, que no se equivoca. Es decir, que entiende otra cosa y hace otra cosa. Sigue adelante. If you are wrong, you are strong, se dice. Para adelante. O sea, con ganas. Es más importante la energía de reacción que el resultado final. Eso es una de las bases por las que es una buena herramienta para la creatividad. No hay manera de equivocarse en el sound painting. No existe. ¿Vale? Bien. 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 Un repaso rápido de signos. Todos. Respecto. Tú. Uno. Dos. 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 Teórico, sonido largo, sonido corto, antiguismo, animalista, muro, boca cerrada, boca cerrada, boca cerrada, boca cerrada, bien, con movimiento, un sonido corto, sería un... y relax, ¿vale? Existe un gesto parecido a bailarines, que es un como, sería quien, que, como, que es movimiento. En el lateral, ¿vale? Aquí es movimiento y aquí... Eso es, esto es un quien. Y lo otro es un como. Por ejemplo. La sintaxis. Hay que quitar la voz, solo el movimiento. Gracias. 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 Es que es un intensivo esto muy grande. Bien. Simplemente es más rápido. Más lento. Nada más. Vale. O sea. Sentarse rápidamente. Lentamente. Un poquito esto. Ah. Bien. Ya está. Y dos cosillas así que son un poco interesantes. Hacer un escáner. Vale. Un escáner es que yo hago esto. Y cuando paso lo hacéis. Y cuando paso lo hacéis. Cuando dejo de pasar. Pues no lo hacéis. Vale. Por ejemplo. Si dejo de pasar. Os sentáis. El de los videojuegos es la semana que viene. Bien. Bien, 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 bien. Eso mismo podemos hacer de uno en uno. Que se dice point to point. efecto pendiente. Que se'amunta, señor confronta en el EPE. Que se pasa. Es un segundo momento por la 서en. Un saludo. Un saludo. Me encontraron el tema. Que está proponciliado. El decreto. Vale, vale, muy bien, muy bien. Y luego hay uno también muy interesante, sentarse mal. Sentarse mal no es que esté mal, uno es porque el silencio en movimiento es así. O para un actor. Entonces la idea es sentarse mal que es cambiar, como uno quiera. Muy bien, el siguiente gesto es que es cambiar. Gracias. ¿Algún maestro en la sala? Funciona con los niños. ¡Gracias! 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 Muy importante en sound painting Cambiar siempre que se pueda Si hacemos un hit Un poco Algo así ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿A quién le gusta equivocarse? ¡Ah! Pues no se puede jugar al sound painting sin querer equivocarse. Bueno, el sound painting siempre dice sí a cualquier cosa. Es importante no cerrarse a nada, ser abierto un poquito a todas las posibilidades. Como veis busca mucho estimular, proponer, pero también tirar de vosotros. Como decía, no hay error y hay que responder inmediatamente, un poco para saltarse el estado racional. Lo que nos hace siempre estar controlando todo, lo que nos hace buscar siempre la zona de confort, no salirnos de ahí para tener seguridad. Pensarlo bien desde que somos pequeñitos y tienes hambre es esto. Hasta que aciertas, ¿no? Ensayo y error. Nos pasamos la vida intentando no equivocarnos. ¿Es así? ¿A qué hora empezaba esto hoy? Siete y media, ¿no? ¿Lo tenéis claro? ¿Quién ha sido puntual? No hay error, no hay error. Bien. Entonces, siempre es intentar no fallar. La vida es normal y eso es bueno. Lo que pasa es que de lo que se trata es de trabajar con creatividad. Y esto es una muy buena herramienta para potenciarla y entrenarla. O sea, te ayuda a estar, si se emplea bien, en un estado más creativo. Pero además con ella la utilizamos para componer en tiempo real. Es decir, hacer creaciones en tiempo real. Propuestas artísticas que podríais ir a verlas y pagar muy bien por ellas. Por cierto, cada vez que vayáis, no tengáis miedo en pagar. Es una broma. Tiene unos niveles de desarrollo, los materiales, para que no sea una cosa así tan pequeñita. No es tan básico. Hay 1.500 gestos. Es todo un lenguaje muy complejo. Y como digo, está creado para trabajar en tiempo real y poder un poco disfrutar. Bueno, el tema de la creatividad y tal. Esta parte, pues un poco, ya lo hemos hablado. Bueno, simplemente por hacer la alusión al arte, ¿no? Que es la parte, porque habéis hablado de expresarme, ¿no? De utilizar la música, el movimiento. Estamos hablando de mover emociones también. Bueno, a ver. No es lo mismo la expresión que la creación artística. ¿Vale? Uno puede tener capacidad creativa, capacidad expresiva. Y se expresa muy bien con el arte, pero puede no ser tan creativo. De hecho, los bailarines no todos son coreógrafos. Algunos son coreógrafos, otros no. Los músicos no son todos compositores. Pero algunos se expresan muy bien, o sea, interpretan de maravilla, ¿no? Los actores lo mismo. Bueno, un poquito esto. Y lo que pasa es que en el sound painting se dan un poco las dos cosas. Como se producen en tiempo real los materiales, tiene esa parte de improvisación. Con lo cual los intérpretes no son, como tal intérpretes, son artistas de sound painting. Ellos realmente están creando también. Entonces, se da esa doble posibilidad. Crear y expresar. ¿Vale? Bueno, esta parte la dejamos así, que no es necesaria. Vamos a ver si queréis un poco. Yo en 2015 venimos aquí a Factoría también. Hicimos uno de los programas expertos, donde presentamos nuestro proyecto, Sound Painting Madrid. Somos una compañía de sound painting, que ahora mismo es una de las más importantes en todo el mundo. De los proyectos más sólidos que hay. El sound painting es algo relativamente nuevo. Aunque empezó en Bustos en los años 70, pero se está extendiendo en Europa desde hace 11 años. Bueno, en todo el mundo realmente. No sé, no sé, es el comienzo. Entonces, bueno, pues a veces en la vida llega uno pronto a las cosas y en este caso, pues hemos llegado pronto. Y con ganas. Entonces, bueno, hemos ido también un proyecto becado durante un año aquí en Factoría Cultural, en el 2016. Con la beca Emprendescena y también con la de Juan de Azcárate. Bueno, esto si queréis, aquí tenéis toda la información que queráis sobre nosotros, pero también sobre el mundo del sound painting. Hay una pestañita que pone Sound Painting. Entonces, si le dais allí, aparece un poco qué es el sound painting. Os dirige a las otras páginas de sound painting para que veáis un poquito. Tenemos algo interesante que es la escuela abierta de sound painting. ¿Dónde veis? Escuela abierta, que es otra pestañita en el menú U. Pues eso, ¿qué es la escuela abierta de sound painting? Bueno, pues es algo que hemos creado para formar en sound painting a la gente, tanto a nivel artístico como a nivel educativo. Es algo que estamos haciendo ya en muchos centros de formación de profesorado. Y bueno, pues esperéis que tenemos una serie de proyectos. Uno de ellos es Danáfora y que ahora os enseñaremos un vídeo y del cual tenemos aquí a dos de las participantes, que es Xenia y Paula, que también estuvieron allí. Y bueno, y están en el proyecto de sound painting Madrid también. ¿Podemos ir a los vídeos? Vale, vamos a poner este vídeo. Si se puede poner un poco desde el principio. Esto, para que veáis un poco lo que... No, espera, espera. Como es una herramienta. Lo que yo hago como artista no está dentro habitual. O sea, yo no haría una obra como vais a ver aquí o un momento como el que vais a ver. Es un grupo de música contemporánea famoso en Noruega, el Beat 20, y un grupo de performance, de performance art Bergen, que es de Bergen también en Noruega. Entonces, utilizamos el sound painting, yo hice formación en sound painting con los músicos, para poder encontrar un espacio común donde compartir. Y entonces, para los performers, fue un poco happening, por decirlo así. Ellos tenían un poco sus materiales para hacer la performance, pero al fin y al cabo lo que hicimos fue mantener un diálogo de conversación con una estética, que este es el resultado. ¿Veis que ahí somos dos sound painting? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ...un universo creativo diferente, entonces en este caso se trataba de encontrar un punto de diálogo entre unos y otros, y bueno, es una performance de una hora y cuarto, y bueno, la escucha era muy importante, y en base a eso, que es crear los diálogos entre los performers y el grupo. Otra cosa, por ejemplo, con el sound painting, pues a ver cuál es el de otro vídeo, esa, esto es desde el principio, así puede ser. A esta habría que subir el sonido, es una performance abierta, significa que con un patrón de luz expuesto simplemente, que yo las voy solicitando cuando quiero, a los músicos, o sea, vamos creando en el momento y no hay nada previsto, es todo tal cual. Esto es con la compañía nuestra. Sí, hay que subir, sí, es bastante, sí. ¡Suscríbete al canal! Noche, ¿por qué me haces suplicarle al Alba? Noche, por favor, baja. Noche, por favor, baja, 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 baja ¡Gracias! 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 El siguiente habría que bajar un poquito el volumen. El otro es una obra que es una creación que se llama Danáfore, que es una pieza que estrenamos el año pasado y que es una obra con un mensaje determinado. Está basado en poemas de Ángela Figuera-Eimerich y de Hugo Mújica, que es un homenaje también a la mujer. Quiere mostrar un poco la resonancia atávica que tenemos los seres humanos y lo hace a través de la metáfora de la construcción de un árbol. El árbol es un poco como, entiendo, basado en estos poemas sobre estos poetas que he dicho. El árbol es como la mujer que hunde las raíces en el abismo más interior de la existencia, en todo el misterio, y que ella es la que lleva a la luz, la única capaz de dar vida. Entonces, esa metáfora de la construcción del árbol es un poco eso. Entonces, con el sound painting se puede también, dentro de un contexto, aunque sea improvisación, poder hacer una obra de este tipo. El árbol es un poco más interior. El árbol es un poco más interior. El árbol es un poco interior. El árbol es un poco interior. El árbol es un poco interior. Pásalo si quieres un poco interior. El árbol es un poco interior. Ahí, está bien, sí. ¿Qué pasa? Pásalo Pasa, pasa, sí Aquí una parte grabada de música que suena solo coreografía Pásalo 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 Pásalo